Hola amigos, bienvenidos a mi canal Carmen Games, estamos haciendo una palita en pareja con nuestra amiga Mercia García y bueno, a ver contra quien nos toca vamos a mandar un hola vamos a poner a hablar en equipo y bueno, pues estos no creo que sean taxistas por el nivel que tienen a ver si que dice esto, que estos roban que es un grupo que por lo visto cuando juegan solos se emparejan a ver si que es un chico en este momento muchas gracias vamos a ver Estas conoces un montón de grupos Bueno Bueno, vamos a mover esta. Bueno, pues jugamos así. Bueno, pues jugamos. Bueno, pues sacamos otro cinco. Bueno. 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 Pues le toca el azul. Bueno. 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 Yo estoy acá. Y listo. Bueno, pues de conmigo me di cuenta De que comía con 9 Pero bueno No pasa nada Aquí dicen Estos creo que si No les ponen las fichas, no saben jugar Bueno, pues estos están comiendo Todo lo que pillan y más Tienen hambre Tienen mucha hambre estos Bueno, pues que sigan comiendo Un doble 5 Bueno, pues doble 1 A este no lo podemos papear Vamos a jugarla así Vamos a jugar conmigo Otro doble 6 Bueno, pues vamos a hacer este Ese cierre La va a meter o qué Vamos a jugar conmigo Vamos a ver Vamos a jugar conmigo Bueno, pues ya metió ficha el verde Bien, esto no sé si estamos jugando en automático O estamos jugando así en serio No sé No sé No sé Están jugando súper mal esta pequeña Bueno, vamos a ponerla aquí Bien Bueno, vamos a ponerla ahí Y este verde me va a comer Bien Bien, vamos a ponerla aquí Bueno, pues cinco y tres ocho Bien, vamos a ponerla aquí 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 Bueno, pues ahí vamos A ver, vamos a ponerla aquí A ver el azul Bueno, bueno, están jugando muy bien Están jugando muy bien Bien, vamos a ponerla aquí Bien, vamos a ponerla aquí Llame el cinco por favor Llame el cinco por favor Bien, vamos a ponerla aquí 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 Bueno, vamos con esta Bien, vamos a ponerla aquí Bien, vamos a ponerla aquí Bien, vamos a ponerla aquí Se va a arriesgar a cerrar conmigo Bien Pues si le salió, si No me desdobles No me desdobles Otra vez, macho Otra vez, mandas dos veces dobles seguidos Bueno, volvamos con esta Bueno, se toca el azul Que aún tiene ahí El poderoso Aceleramiento Ahí no me acuerdo como lo llamo yo Impulso Ya tiene el impulso ahí Con ese uno Y bueno, pues este Coge carrerilla, se quiere ir hacia Su casa Bueno, vamos 3-1 Vamos con esta Y ahora ponemos esta aquí Bueno, vamos a ver Vamos a ver que hace ahora A ver si conseguimos sacar el 6 Un 6 Un 6 poderoso Un 6 poderoso Ahí está Ese 6 poderoso Y bueno, pues vamos a ver como hacemos ahora Bueno, pues vamos a mover así Vamos a mover así Bueno, pues muy bien Bueno, contamos con esta Bueno, pues vamos a ir con esta Esta partida Esta partida está muy 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 taxi Así No sé yo si estábamos Cuando esto es con el automático O qué Pero No se puede jugar tan mal Yo creo Bueno El doble 5 Bueno Vamos a cambiar así El bloqueo El bloqueo Bueno Pues así lo hacemos Bueno Pues fíjate Que jugada más Properrima Hecho Más estúpida Pero bueno A ver Que hace ahora El azul A ver si sacamos un 5 Hombre Bueno Contamos el 7 Con esta Vamos a ver si sacamos un 5 A ver si me sale otro número en condiciones Vamos a poner esta ahí Bueno Le toca el azul Vamos a jugar así Deja saca doble El macho Qué fuerte Tío Bueno Le toca doble Pero no No lo aprovecha Bueno Pues ya Ya tenemos tirada Ya tenemos tirada doble Ahora si me saliera el 2 Y podría Meter Mira el número que me da Macho Pero qué fuerte Macho Qué fuerte Pero también Pero también un número Para meter una Por lo menos Un bueno Bueno Pues ya está Partida ganada Y bueno amigos, pues aquí vamos a despedir el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha sido así, espero que den like Recordaros el sorteo para el día 1 de agosto de 2024 El primer ganador se llevará Un dado al de gentros Que tenga ahí el segundo Un regalo sorpresa para poder participar Y que está suscrito en el canal, dejar un comentario Y dejar un like en este vídeo Y bueno amigos, por dicho hasta aquí nos despedimos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia